¿Quién podría decir que no a un desayuno con diamantes? Si pudiera hallar algún sitio en el que me encontrara con ese sosiego que se respira en Tiffany, entonces compraría algunos muebles y bautizaría al gato. ¿O a unas vacaciones en Roma? Ni entonces ni ahora pocos pueden resistirse a la elegancia innata de Audrey Hepburn. Que un 20 de enero de 1993, hace justo dos décadas, nos dejaba para siempre. Fue Sabrina bajo las órdenes de Bilder, la florista de My Fair Lady, una cara con ángel junto a Fred Astaire y cantó la emblemática Moon River en el afeizal de una ventana neoyorquina. Pero si por algo destacó la actriz, una vez alejada de los focos, fue por su labor humanitaria con UNICEF, que la nombró embajadora de buena voluntad. Un cáncer de colon quiso llevársela en Suiza a los 63 años de edad, aunque con nosotros se quedaron todos los personajes a los que dio vida y una sonrisa que difícilmente se repetirá en la gran pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!